Vean este producto de inteligencia artificial, se llama Amigo, a ver qué opinan. Bueno, ella subió e hizo tremenda caminata, ya no tiene aire, y si bien celebra, lamenta su estado físico. Pero en ese momento le llega un mensaje a su celular, que dice, bueno, por lo menos estamos fuera. ¿Quién le escribió? ¿Estamos? Sí, está ahí sola. ¿Vieron ese medallón? Sí, ese medallón es tu amigo de inteligencia artificial que te estaba mensajeando. Ahora que está claro, mira este ejemplo. Aquí pasaron varias cosas. La inteligencia artificial se sintió en libertad de saber qué película estabas viendo y de interrumpirte. Y no solo eso, tiene acceso a tu cámara y reconoce que estás comiendo. Y además reconoce que estás comiendo un falafel. Y además parece que para hablarle tendrás que presionar un botón. Interesante. Quieren lanzar 30.000 de estos en el siguiente enero y costaría 99 dólares. Y no, esta no es una herramienta que buscará elevar tu productividad o recordarte cosas. No, es una inteligencia artificial que buscará estar ahí. Estar presente para ti. ¿Ustedes qué opinan? Los leo.